que cada 13 de noviembre, familiares y autoridades le rinden homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Armero, la ciudad que desapareció bajo toneladas de rocas, de piedra y de lodo que descendían desde el volcán Nevado del Ruiz. Esto pasó en 1985. María Eugenia Quinche, buenas tardes, usted está allí. ¿Cómo avanzan esos homenajes tras 39 años de esta dolorosa tragedia? Muy buena tarde, Armero vive en el corazón de cada uno de los sobrevivientes que para este 13 de noviembre regresan nuevamente a su tierra, a su municipio, que en su momento era conocido como el municipio blanco por los cultivos de algodón. Hoy se conmemoran 39 años de la tragedia y se recuerda con amor a aquellos héroes que ayudaron a la comunidad y que ayudaron a sus familias para poder salir en medio del lodo, como los policías que dieron su vida, 33 en total. Pero hay tres imágenes que persisten en cada uno de los sobrevivientes. La oscuridad, el llanto de las personas que estaban pidiendo auxilio y después un silencio. Un dolor que persiste a través del tiempo. Ver amigos, veros venir y desaparecer en el sueño. Eso es muy duro. Los habitantes de Armero retornan cada año a su municipio para rendir un homenaje a sus seres queridos, que murieron el 13 de noviembre de 1985. Lo viví en carne propia. Mi papá y mi mamá, pues lamentablemente nosotros subimos, nosotros cuando salimos ya el agua estaba, nos tenía a todos rodeados. Gilberto Millán era patrullero de la policía de Armero. Él y sus 32 compañeros murieron esa noche. Hoy la policía del Tolima le rindieron un homenaje. Conmemoramos la muerte de nuestros 33 policías que cayeron acá en este sitio. Reconstruir simbólicamente Armero y convertirla en un museo a cielo abierto es uno de los objetivos del gobierno departamental. Llegamos a firmar un contrato, un convenio para invertir en una primera fase 600 millones de pesos en la construcción en estas ruinas del Parque Jardín de la Vida. Un museo a cielo abierto. El gobierno nacional, por su parte, avanza en la instalación de módulos para reconstruir la memoria de Armero.